Pues después de un buen convivio aquí en... ¿Cómo se llamaba? Luis del Cordero de Durango Aquí con la familia Mondragón Mondragón, híjole, un nombre, un apellido raro ¿Oday o cómo? Alday Alday, algo así Nos trataron muy bien, gracias familia Mondragón, Alday Ahora sí que, pues todo bueno el convivio, bueno el plástico, buena la comida Bueno, hasta unas amargosas nos echamos ahí Yo me eché como tres, oye, nomás al revés Se ve que sí Regresa de aquí, regrese, 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 regrese por allá Nomás es que vas al revés Cuidado Dale por allá, gira Este, ¿sí viste? Sí, muy bueno el convivio Gracias, güero Mondragón Este La realidad es que Pues veníamos nomás de paso Y nos quedamos un buen rato Qué bueno, eh Ya, ya, ya Vamos, ahora sí Barridones ¿Qué hora son? La... Siete Ah, caray, vamos A ver, por aquí A ver, tú dale por aquí Y por aquí, por aquí sí Deja a poco, a ver si ganan algo esto Me ha tome una foto Ok, sí, vamos a caer por ahí Sí, pero si no Al final la vuelta aquí Ah, sí Ah, sí, vamos a caer por ahí No se nos en vivo Ahí te paras en la casa de Para tomarle Una foto a la casa Para ponerla en vivo A ver Aquí así Ahí así Es que me tapa el espejo Ahí así Ponejo Supone que haber tomado el anuncio Pero no se que lo tomé con el otro Ahorita se puede tomar uno del letrero No, no Acá lo tomo tú por la ventana No tomo por la ventana del cartelón A ver A ver A ver Toma la foto ¿La ves bien? Si no suena Si está llenando el carro Ahí así Con esas Con esas Con esas No hay No hay A ver, espérate, ya no tengo señal aquí. ¿Me regreso? A ver, espérate. Creo que ya pasó uno, espérate. Ahí, espérate. Esta me queda en una rayita, ahí nada más. Y aquí hay, aquí hay internet. Ahí está, eso ya. Cuidado público, activada ninguna. A ver este. Eh, la señora con la niña. Ahí está. Ahí está, eso ya. Falta este. ¿Verdad? 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 no es corta, ya vamos No, dale, dale A ver si hay hilo alto del cerro No, dale, dale Bueno, vámonos pues Estábamos revisando acá el archivo Todo bien Ya se metió el sol Vamos a agarrar carretera De aquí a A ver si llegamos de la luz del día Buena carretera Se metió el sol Todo nos queda una hora más o menos de luz Vamos a A agarrar las millas Si voy a doblar como voy a ver con el corromo No sabes qué No digo que yo no digo que yo no digo que yo no digo que yo no digo que no tengo que pagar Yo no digo que no tengo que pagar Me precieron Si tienen Yo ya tengo que pagar si tenía Me siento mal porque nadie No, no, no tiene la obligación de pagar Él ya me había hecho por teléfono Este Madre Ya me había hecho a mí Pero no que el hombre un topado Igual si se le iban a esto Si se le iban a ojalá y se le iban a para atrás Le estoy rasgando Ahí te vas a ir A la señora Le viñalo Pero La realidad es que Pues estas son los parajes de acá de San Luis del Cordero San Pedro del Gallo Muy bonito, eh Regiones, ahora sí Pueblitos alejados Muy tranquilos Un paisaje único Este Van a ir a pasear tranquilamente Vaya que Todos los lugares son bonitos Claro, dependiendo de De conquistar que lo veas, eh Tranquilo La gente amable Un convivio Nos tomamos unas amargosas Yo me tomé tres, cuatro Nada más para la sed Ya, se hizo tarde Vámonos ¿Te acabaste la comida? Sí Yo no pude ir, batallé Pues que estaba platicando Ay, le dejé un poquillo Pero tú no habías almorzado, eh No, no habías almorzado Me he hecho un lonche Capilla de Virgen de Golupe Virgen de Golupe 150 metros Una capilla es una capillita Ahí hay que hablar, eh Cuando ven capilla Ahí le ven de poner capillita Sí Para que se vea la Para que se entienda, eh Hay capillita Y hay capilla Hay capilla Y hay capillita Eh Mirala, ahí está la capillita Es una capillita Está de buen tamaño, eh Pero Nada más es para mantener La Virgen ahí Y las veladoras Sí, les decía Dos pueblos muy bonitos San Luis del Cordero Y San Pedro del García Y lo bueno Que nos invitaron A San Pedro del Gallo El 29 28, 29 de junio Y Aunque no nos invitaron Podríamos venir, ¿verdad? Pero no Qué mejor que nos inviten, ¿verdad? ¿A qué andamos? Ábrale, qué bueno Gente muy amable Digo, son actos públicos Al aire libre Pero qué mejor que digas Me invitaron Con eso basta, eh Y no está ni tan lejos Dos horas Y no está ni tan lejos, dos horas No está ni tan lejos No, 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 no No es, no es como un hotel Es cascar, cascar No, ¿sabes con la tarjeta? ¿Sabes con la tarjeta? ¿Qué es lo cual es? Y las sentas en volumen Se regaló para los marcos Acá le duramos un buen rato, tengo uno de 1.40, tengo uno de 1.11, tengo uno de 1.44 Duramos... ¿Con otras horas ayuda? ¿A mí la casa? Yo creo que sí Tengo uno de 1.40, tengo uno de 1.15, tengo uno de 2 minutos y tengo uno de... De 44 minutos Va lo del Panteón Ah, el Panteón fue en vivo Vámonos Vamos para abajo San Luis del Cordero Visto desde lo alto del cerro San Luis del Cordero Durango Una cabecera municipal pequeña pero bonita Pequeña, pequeña Estaba buscando la casa del Güero Mondragón, pero no la yo Fíjense, esta no sé cómo va a subir Hay nopales, mira Hay nopales, miren Hay nopales, mira Hay nopales, miren Plantaron nopales No sabe gente, hay hay que ser mejor hoy está bonito hoy está una vista calle de los altos bonito poblado, mira salud del cordero no tenemos ya ni gota de internet vamos a ir por caritas a mi perví o qué a ver si está abierto es tarde un saludo Gracias. 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 No, vamos a poner 500 para 100 Te habla con los barcos de que le dirás que es la realidad Pero no te le vamos a cobrar Ya cuando viste que no se va nada No, no, no era con el fin, no, entonces Ah, puede ir de los videos de algún momento, eh Si, además editalo, para que vean uno con todo Bueno, más que si como dice la señora, cortale, para que sea un video de unas dos horas Si, si hay que, hay que Si, ahorita hablando de cortale, ya, estoy rebosando lo que tengo más de que tengo ahí Porque hay material bueno, que no se puede subir ahora sí abreviado por cuestión de que la gente quiere ver todo pero ya abreviado en el cerro de marco el de favor de Dios lo abrevié, le quité el camino a la parte alta nada más de cuatro mil visitas en una buena vida en el río Guanabal también nos lo grabé, andamos ahí en el río cuando vi en el café también se fue como cien mil visitas el de la fiesta de Rayo Alegre al revés, eso lo pegué todo, lo subí todo en cuatro horas lo están viendo San Pedro del Gallo a la vista en honor al apóstol San Pedro en estos pueblos son cabeceros municipales pues ahora sí que mucha gente que está regresando a Estados Unidos o gente que está viniendo a vivir aquí claro con algún parentesco también gente que se casó por aquí y gente de Estados Unidos en una residencia, la mera verdad bonitas residencias ahora sí que el americano americano de allá al hacer una casa aquí con cien mil dólares hacer una residencia ahí en Estados Unidos no le alcanza para gran cosa no tenemos nada A ver, esta que me han encendido Si es por aquí Yo creo que si Tiene que ser para la derecha A la izquierda Ahí está el cerro Salvador Carrasco, el presidente municipal ¿Por qué? No me acuerdo cómo se llamaba ¿Y qué dice el del museo? ¿Sí lo sacaste? Sí, le trae un diálogo ¿En qué anda? Una camioneta Ford vieja Una 70 yo creo Cocina Pues vamos a dejar San Pedro del Gallo Ahí la aclaración aclaratoria Hablaban de un fuerte Ese no es el fuerte, es un presidio Lo están renovando Van a hacer algo turístico Me están metiendo dinero Esperemos que Quien logre levantar No es puro adoro Me sumo que lo van a enjarrar Porque por eso están enjarrando Van a hacer algo Tipo turístico Va quedando bien Va quedando bien A ver lo que lo inauguran A ver si nos damos una vuelta Así como van Así como van, van a tardar todo el año Si es que van a poner el techo Hay todo, ventanas No sé qué van a hacer Mucho dinero Va para ponerle pisos Ponerle techo Puertas, ventanas La comida la compraron La compraron Sí, la compraron Llevan bastante No Acá no quisieron comer Tal modo Entonces Ahora Por acá Humberto Humberto Es Acá no Hay Nos La Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara de los Ángeles No me imaginen que era el 1 de mayo, que temprano para el desfile de las 9. No me imaginen que era el 1 de mayo, que temprano para el desfile de las 9. Mucho cotillo, pero no tiene peces de cotillo, bastante cotillo ahí, botones. Simpática la viejita. Sípática la viejita. ¿Cuántos días era? No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bermejillo, Durango, señores. Bermejillo, Durango. Ya mero llegamos a Torreón. Llevamos una hora con 49. Desde San Luis del Cordero. En el Que el el acabe皿 esta peindo. Es que nada. la que comimos era pollo porque estaba en las bolitas la que comimos era pollo Gracias. 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 Ahora está aquí Petrolaguna. Ahí sale 500 de perdido lo que nos dieron acá. ¿Por qué? No... no sé... no he visto la diferencia de la gasolina en el carro van o vea? No. Esperen... ponle 500. ¿Dónde están los baños? Ahí enfrente ¿verdad? hay que hacer cosas para las cocas y no puedo poner los 500 pues que se gastan voy a poner pausamentas eh vuelvo a no 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 hay otra mas que cobrarles llegamos a la 12 con el video creo yo creo que llegamos tarde ya era tarde no era como las 2 continuamos con ellos a la casa que estaban construyendo llegamos a las 2 claro que a las 2 llegamos hola buenas noches buenas noches como estan por allá trae el vecino bien no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tiene la trompeta o no? No, no, yo creo que vamos jugando para las granjas de Tyson o algo Y huele, se ve por aquí un de granjas Y huele No, 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 no No, 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 no Ya se va calmando en Manila Me invitaron a Manila Pero hasta junio Hasta julio No se ha aventado en Manila No se ha aventado en Manila No se ha aventado en Manila 21.99 ahí, verdad Vamos a la derecha, sobre todo Pero, aquí era 28 algo así, verdad Sí, veinte ocho Ahí se desnuda Sí, le faltó dos o tres litros Sí 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 Gracias por ver el video 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 Puente de la Unión No 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 quedó nada y los mezquitos no hicieron nada. Los hogares y los mezquitos no hicieron nada. ¿Usted cómo se llama? José, hermano de este, de Rússico. Muy bien. Mi amado Benito y aquel se llama Nicolás, el que de atrás está. Mi hijo. ¿Qué tal llueve aquí? ¿Llueve, muchachos? No. ¿Qué hace poquito? No, yo vio para acá. Aquí, ahorita, se está rogando. Hace una semana. Ahora sí le saco la vuelta. Sí. Hola, hola, Arigano. ¿Y cómo se ve esto? Acá estamos cerca del cerro. Si se ve, se oye bien. Sí. Familia Jiménez Vargas. Dice, después, desde que te fuiste, no sabes, nena, lo que llora. Algo así ahí. Parece que aquí la canción que cantaba Quintenilla. ¿Cuál es esta? Ahí está. Ahí está. Ah, mira. Familia Mondragón. Alday. Alday. Ah, Karen, un apellido. Esta hierba. Mondragón, Alday. Órale. Ahí está. Estamos viendo al señor. Vamos a ver cómo se llama este señor. Dice aquí, Lucio Mondragón Esparza. 15 de diciembre de 1972, 20 de julio de 2022. He dado 89 años. Está reciente y esto, bueno, tiene poco. Paco que nos ayuda. Recuerda su esposa, hijos y nietos. Los encontraron. Y aquí está. Un hermano acá de. El señor Mondragón. Bueno, también el señor Mondragón. Hijo. Fidel Mondragón. Fidel Mondragón, Alday. 25 de febrero del 68. 30 de octubre de 2021. Bueno, así que el seguro es joven. Bueno, yo comparándome conmigo, eh. Porque dice, ¿está? Claro, 67. Ya estamos jóvenes, todo bien. Me acuerdo a los padres y hermanos. Este ha sido de nuestro lado. Pero nunca de nuestro corazón y pensamiento. Ahí está. Papá, padre, hijo. Aquí estamos en el panteón, ¿qué? Bonitas tumbas. ¿Esta es parte de la familia también o no? Sí, sí, sí. Ok. Muy bien. Vamos. Déjame ver qué dicen. A ver si se muestra. Les comentaba que, que, que dice que. Dijo quien tenía. Por ahí en alguna parte. De un viejo cementerio. Está enterrada una madre. Eso es lo que cuenta el pueblo. Dicen que era muy noble. Que debe estar en el cielo. Dicen que estaba esperando. Y se le complicó el parto. Y se le complicó el parto. Si se salvaba la dama. Se moriría su muchacho. Ella renunció a la vida. Dos horas de nuevo. Y un viejo. Bego en llanto. No. 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 No.